Muchísimas gracias, efectivamente, pese a que ya fue levantada la medida de montar o no a los nacionales haitianos, tanto transportistas como pasajeros han asegurado que la presión debe ejercerse en la frontera y no en autobuses. Los choferes y controles de Guagua que viajan a la línea noroeste aseguraron si bien es cierto debe haber control con los ilegales, el mismo debe ser ejercido en la frontera y no en la revisión de los autobuses donde estos no pueden servir como autoridades de migración. Yo tengo que forzar en la frontera con esos haitianos, no aquí porque hay más una frontera con Haití, ni Navarrete, ni Santiago. Si montan los haitianos hasta en la feria que van allá al mercado los jueves, están en Atrabu, frente a Antonio Ochoa haciendo el operativo a las guaguas, entonces ya uno no encuentra qué hacer. Y ellos quieren que montemos a los haitianos, es para que regresemos a las guaguas porque hay que a ellos le da dinero, porque por qué a migración no lo cogen cuando vienen a pie, pasando por la frontera. Lo que tiene el gobierno es un negocio redondo con la frontera, lo que tiene que hacer es ponerle rienda suelta a su gente de la frontera para que le pongan un don de mando. Y no, nosotros no somos transportistas y no tenemos frontera. Por el motivo de que si un haitiano tiene un documento y no es válido, nosotros no tenemos la culpa, porque nosotros no somos migración, para saber si el papel está ilegal, entonces nos retienen la unidad. De su lado, usuarios respaldaron la posición de los transportistas, de que son las autoridades las que deben tomar medidas para que se controle el trasiego de ilegales en el país. Eso tiene que ser en la misma frontera, pero aquí en la ciudad, después que un haitiano cruza y da jabón para acá, yo no hay que joder con él, que jodan allá, pero aquí no. En la frontera siempre hay un monitoreo ahí, lo dejan pasar para acá, pudiera ser en la frontera la presión. Pese a que la medida fue levantada, aún los 10 autobuses no han sido devueltos a Antonio Marte, por lo que este continúa asegurando que podría paralizar el Cibao. Esto es lo que tengo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.